Música Vamos a aprovechar este A Chavales, bien, 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 bien Queda un minuto, línea de cuatro ya, claro, claro, claro Me echando, saca y bien Buena Quiero entregaros una palabra en reconocimiento por el ascenso a división donada al ánimo ingenio Alfredo Vázquez Hidalgo Al cual emplean muchísima fuertes y es que nos levantan Aplausos Que nota, como pince, eh A la pintato es por abajo, bueno Ya, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!